Lo ideal. Cuando están juntas, sus corazones se desenvuelven, se relajan, se aligeran y tanto es así que sus almas se evaporan y quedan diosas volando por los cielos, sobre los disfraces que yacen en el suelo. Cuerpo, emociones, sueños, miedos, un lado oscuro y otro claro, una verdad y una mentira, un interior y un exterior, se vuelven del revés y una luz brillante se deja abrir en cada una de ellas, una misma sabiduría, una misma visión, un mismo sol. Los trucos del universo se desvelan mientras fluye en alto el descontrolado diálogo interno. Los trastos inútiles del viejo baúl que todos guardamos en el pecho escapan, dejando hueco a secretos y poderes eternos. Los sentimientos más profundos son declarados a la realidad para que no haya forma de sentirse mal, para que desaparezca cualquier ápice de miedo. Los fantasmas han dejado de perseguirlas, ahora juegan bajo su vista, como niñas bajo la protección de sus madres. Estamos todos medio locos, concluyen, y porque le está escuchando, una consigue escucharse a sí misma, y porque está creyendo en ella, esta logra volver a creer en sí misma. Ninguna está loca, somos todos humanos confundidos tratando de pillarle el truco a esto. La naturaleza es recíproca, escuchan aprendiendo y hablan enseñando, sin competencias ni envidias, tan solo inspiración y empatía, afinadas en el amor integral, sin dudas de que las dos son la misma luz brillante. Quien muestra su humanidad humana se hace, quien se muestra a sí misma a sí misma es, y quien vea tu humanidad verá su propia humanidad reflejada en ti y te amará. Y ahí es cuando se atrae lo verdadero, siendo tú misma.